Un lindo día para todos donde estén, protegidos por él, bendecidos por él, siempre rodeados por su gracia y por su amor. Esforzados y cobren ánimo, no tengan miedo, no se desalienten, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31.6 Necesitamos esforzarnos cada día, no pierdas las fuerzas, cada día trae su propio afán, por eso tenemos que someternos al Dios Todopoderoso y cada día esforzarnos a seguir caminando, a seguir corriendo por lo que es nuestro. No perdamos el ánimo con facilidad. Cuando me caí el otro día, Dios mío, sentía que me iba a morir del dolor y traté de perder el ánimo porque claro, somos humanos. Traté de desanimarme, pero bueno, luego me levanté con fuerza. Y tú también, si te has caído, no físicamente tal vez, espiritualmente, emocionalmente, tienes que volver a cobrar ánimo y levantarte y seguir caminando y no tener ningún temor porque Dios está contigo. Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. No nos podemos quedar en el suelo tirados, tenemos que levantarnos y levantar el nombre del Señor en alto porque Él es el que va con nosotros y nunca nos va a dejar ni un instante. Así que confía en Él y camina con Él seguro de las cosas maravillosas que Él está haciendo y de las que hará. Cualquier circunstancia puede pasar en nuestra vida porque todos los días vivimos momentos que no nos imaginamos que van a pasar, a veces momentos agradables, a veces momentos que no nos gustan, pero tenemos que seguir caminando seguros y erguidos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Claro que a veces hay desánimo, pero tenemos que alentarnos y decirles a los que están con nosotros, esfuércense, no tengan miedo. Esforcémonos porque estamos cerca a encontrar toda la bendición que Dios ha prometido. Oro por ti en esta hora en el nombre de Jesús y pido al Espíritu Santo de Dios que te esfuerce, que te dé ánimo, que te levante dondequiera que estés, que tengas claridad y sabiduría para poder caminar, que quite el Señor toda piedra de tropiezo de tu camino, que tú mismo sigas erguido por el poder del Espíritu Santo y que tomes una decisión clara para tu vida, una decisión sabia. Tú no puedes seguir caminando sin saber para dónde ir. Que mires hacia el Señor y camines hacia la voluntad de Él perfecta, porque Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar junto con tu familia. Cada día el Señor irá con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, Él va con nosotros y sus ángeles también. Te bendigo en esta hora desde acá y te mando un abrazo grandote.